El programa Niñas Niños lideran el camino, forma parte de un programa internacional que se ejecuta en Perú, Nicaragua, Burkina Faso, Kenia y Bolivia. El objetivo del programa es mejorar la calidad de la educación para niños quechuas, aymaras, guaraní, homogéneos, a través de la educación intracontrolable plurilícola. Este programa surge para garantizar el acceso a la educación de calidad para niñas y niñas jóvenes indígenas y niños y niñas adolescentes trabajadores. Estamos presentes en seis departamentos de Bolivia, La Paz, Oruro, Potosí, Santa Cruz, Chukisaca y Beni. Trabajamos con nueve socias indígenas originarias que trabajan en diferentes regiones del país. Una es Chasquit, que trabaja en el Alto, Jaquiza, que trabaja en el sur de Oruro, Tucui, Norte Potosí, Cancha y también en Norte Potosí, Caracara Suyo, que trabaja en la zona norte de Chukisaca, una parte de Potosí y un poquito de Cochabamba, con Teco Guarani, que trabaja con nosotros en la zona de Santa Cruz, Seseche en el sur de Chukisaca y con Tim y Timi en el departamento del Beni. Este programa apoya la implementación de la Ley 070, Avelino Signani Elizardo Pérez. El objetivo de la educación productiva es desarrollar las vocaciones socioproductivas para formar personas con conocimientos técnicos y científicos para la producción. En las gestiones 2012 y 2013 se realizaron estudios de mercado en nueve socias del programa. Para identificar las necesidades problemáticas y demandas de la comunidad, donde participaron principalmente los niños y niñas en la realización de los estudios de mercado. El tema de estudios de mercado para el proyecto de Niños y Niñas Liberan el Camino se inició debido a que hemos hecho un análisis de las experiencias institucionales de todos los programas de SEI de Chile. Así que nace lo que es el proyecto de sondeo de oportunidades laborales para estudiantes de últimos cursos de secundaria y su incorporación al sistema productivo educativo. Esta propuesta debería enmarcarse en lo que es la Ley de Educación Avelino Signani Elizardo Pérez, la Ley 070. También debería tener una contextualización a los diferentes pisos altitudinales donde estaba interviniendo el proyecto de Niños y Niñas Liberan el Camino, porque ellos están a nivel nacional. Y también debería ajustarse a un enfoque estratégico que el proyecto de seguridad alimentaria maneja, que es el enfoque de cadenas de valor. Entonces, así es como se han integrado habilidades de mercado y otros conocimientos a la línea de base de estudios de mercado, que así lo requería el proyecto del SEI de Doble. Los estudios de mercado fueron realizados por la asocia Canchay, en la que se determinó entre una o dos vocaciones productivas de acuerdo a potencialidades de las regiones, para tres unidades educativas del programa. En la gestión 2014, por la aceptación y expectativas generadas, se han incrementado a 16 unidades educativas pilotos que implementaron los PCPs. Para diseñar los PCPs, se han realizado asambleas y reuniones en las unidades educativas para conformar el Comité de Gestión del PCP, donde participan el representante de la unidad educativa, que es el director, representantes de los docentes a cargo de la Comisión Pedagógica, representantes del gobierno estudiantil, representantes de la Junta Escolar y el representante de la comunidad. El Comité de Gestión es quien controla, toma decisiones y ejecuta el proyecto. Los PCPs fueron diseñados con criterios de enfoque de mercado, es decir, elaborar productos con potencial de mercado. Para asegurar una buena ejecución, se han identificado actividades para los indicadores de resultados de organización, planificación, capacitación, producción y comercialización. Los proyectos fueron diseñados con criterios de 60-40, es decir, el 60% de los productos se comercializa y el 40% es para el consumo o uso de los estudiantes. La utilidad de los PCPs son principalmente, aprender los conocimientos técnicos, tecnológicos, a fin de llevar a la práctica las ideas productivas para ser un emprendedor. Los PCPs deben generar ingresos suficientes para cubrir los costos operativos, para seguir funcionando y para la sostenibilidad en el tiempo, una vez agotados los recursos de financiamiento. La socia Canchay apoyó en la elaboración de planes curriculares para la formación, técnica tecnológica productiva para las nueve socias del programa CON, talleres con docentes y autoridades comunitarias para elaborar propuestas de malla curricular técnica en función al PCP, tomando en cuenta la currícula base y el currículo regionalizado. Talleres de capacitación a docentes en herramientas didácticas para la elaboración de planes de clase. Socialización de la Ley de Educación 070 Avelino Zignani Elizardo Pérez y la Ley 144 de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria en las unidades educativas pilotos. Realización de talleres con estudiantes para el manejo de recibos, factura, inventarios, manejo de caja chica y técnicas de venta. Propuestas de 16 mallas curriculares técnicas de acuerdo a los rubros definidos en los PCPs, en las unidades educativas pilotos. A partir del PCP se han fortalecido el plan anual curricular y el plan de clase, en base a las capacitaciones a docentes en herramientas didácticas de manera activa y creativa para la enseñanza de los estudiantes. Sí, eso es. Entonces, los niños también son más abiertos, más extrovertidos a lo que eran antes. No opinaban, calladitos, no escuchaban, pero ahora con la implementación del PCP los niños ya pueden expresar sus propios conocimientos, hacer con su propio pensamiento, su idea, todo eso. Son más abiertos ahora los niños. En sí, lo que se ve aquí en la unidad educativa es, tenemos los cuatro emprendimientos que lo estamos aplicando desde hace tiempo. Por ejemplo, tenemos en tejidos, varones, mujeres, cerámica, medicina tradicional y la crianza de gallinas ponedoras. Entonces, a ellos les ha gustado, les gusta realizar los trabajos, a ver cómo están tejiendo, porque ellos dicen, al ver tejer aquí, en mi casa mi mamá hace o aquí también yo voy a aprender a hacer. Entonces, cada uno ya viendo, ya más interés pone y más creativos, más está desarrollando. La implementación de la planificación anual curricular técnica en las unidades educativas pilotos ha posibilitado proponer y ejecutar planes de clase en las diferentes materias o áreas de conocimiento como matemáticas, ciencias naturales, comunicación y lenguaje, tecnología productiva y otros. Aprendemos matemáticas, lenguaje, sociales, en matemáticas usamos el peso, el gramo, medimos el pesado para embolsar la bolsita y tenemos que empezar todo eso. Tenemos que prepararlo con miel y luego así en fuego y tenemos una cosa más o menos, una jetita para hacerlo y luego después se hace con chocolate, derretido en fuego, lo colocamos y nos enseña mucho en naturales, matemáticas, en naturales, en las vitaminas y minerales y artes plásticas, en lenguaje, sus partes, como donde se abre, donde se aprieta. Me gusta la tronera porque podemos hacer bañados y me gustan las pipocas, hacer girar y muchas cosas, por ejemplo, ser pito. No puede ir separado lo pedagógico con lo práctico productivo, por lo que se aplican las estrategias metodológicas para el desarrollo curricular para las enseñanzas de los estudiantes como son la práctica, teoría, valoración y producción. Esta fórmula permite al estudiante relacionar la práctica con la realidad, lo que permite al estudiante aprender y comprender mejor. Esta experiencia se da cuando los estudiantes producen las artesanías, las pipocas, las hortalizas, el pan, harina de tarui, confeccionan una prenda y otras cosas más. El trabajo con actores locales y agendas de interés entre la unidad educativa, las instituciones y el municipio contribuyen a la sostenibilidad en el tiempo del proyecto sociocomunitario productivo. Con los PCPs implementados en las unidades educativas, se están generando condiciones económicas y apropiación de los conocimientos técnicos de los estudiantes y docentes. Con la práctica en los talleres de producción, los estudiantes analizan los procesos productivos en la vida real, ven cómo se logra elaborar un producto. También aprenden cuando un producto tiene un mal acabado. Productos acabados con marca del productor para el consumo y el mercado permiten generar ingresos sostenibles que contribuyen a cubrir los costos operativos, que sirven para seguir produciendo y fomentar la independencia de la unidad productiva. En general, con la educación productiva, mejora la calidad educativa de los niños y niñas. Con la estrategia del PCP, se pretende llegar al bachillerato técnico-humanístico en la comunidad. La comunidad y la unidad educativa se convierten en la primera instancia donde se forman estudiantes con habilidades técnicas, tecnológicas productivas, con valores sociocomunitarios, con compromiso con la transformación socioproductiva y formación intra-intercultural y plurilingüe. A raíz de la demanda de las unidades educativas en la atención de los niños y niñas en educación primaria, el programa ha apoyado a tres unidades educativas en dos socias en la elaboración e implementación del PCP. Los PCP son a nivel comunitario, donde los docentes, padres de familia y la comunidad participan en los procesos productivos. Los niños y niñas desarrollan habilidades motrices como ejercicios para mejorar la coordinación ojo-mano, desarrollo de la motricidad fina y gruesa, capacidades comunicativas, razonamiento lógicos, científicos, técnicos, tecnológicos y productivos. Con actividades como la realización de trazos de línea recta, trazos circulares, conocen los tipos de máquina, mantenimiento general de las máquinas, seguridad industrial, uso y manejo de herramientas, clasificación de plantas medicinales. Con la educación productiva aprendemos a recuperar y desarrollar los saberes y conocimientos de las naciones y pueblos indígenas originarios. Aprendemos en la práctica lo que llevamos en la teoría en las aulas, produciendo productos para el consumo diario. Porque la educación es mi futuro. Porque la educación es mi futuro. Porque la educación es mi futuro. Por eso estamos viviendo en la teoría en las nubes. De donde a qué horizontes vas Lleva mi alma lleno de amor De donde a qué horizontes vas Lleva mi alma lleno de amor Mañana cuando el sol se levanta